Con un proyecto de producción de espirulina como suplemento proteico para comunidades de Manaure en La Guajira, cinco estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, ganaron el concurso mundial Chemical Engineering for Good Challenge en su versión 2019. En este orgullo unal nos acompañan Helen Flores y Kate Villacob, estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia. La espirulina es una microalga muy reconocida por su alto contenido proteínico para la cual resulta fácil adecuar sus condiciones óptimas de crecimiento y debido a esto puede ser muy práctico su cultivo y consumo en poblaciones con problemas de seguridad alimentaria, problema que está presente en muchas naciones del mundo. En esta propuesta se trabajó específicamente con las condiciones propias de Manaure, un municipio ubicado en una región altamente afectada por estos problemas de nutrición y con recursos naturales que pueden ser muy bien aprovechables para el crecimiento del alga, como lo son los nutrientes contenidos en sus aguas de ríos cercanas y el agua de mar. Además, cuenta con características climáticas que favorecerán el uso de la tecnología, como es el aprovechamiento de los vientos para obtener la energía de agitación en el cultivo. Se planteó un crecimiento, tratamiento de secado y preparación del alga muy casero, que fuera fácil de realizarlo para la comunidad y sostenible para ellos. El concurso es organizado por el Comité de Iniciativas Sociales Globales con el apoyo del Comité Internacional del Instituto Americano de Ingenieros Químicos, el Comité de Capítulos Estudiantiles y el Foro de Energía Sostenible. En este desafío compitieron 15 equipos de todo el mundo, incluidos 13 capítulos estudiantiles internacionales de Nigeria, Colombia, India, Indonesia, Pakistán y Estambul. El equipo está conformado por Helen Flores, Pedro Múnera, Mario Franco, Valentina Monsalve y quien les habla, Katy Villacob. Hemos recibido la asesoría del profesor Darío Gallego. Bueno, la idea final se conformó gracias a un trabajo colaborativo, cooperativo que se hizo previamente, en donde cada uno de los integrantes del equipo dio varias varias ideas. Se estudiaron varias alternativas, se evaluaron los que fueron los costos, qué residuos generaba cada alternativa, qué recursos se necesitaba para cada alternativa y teniendo en cuenta todos estos factores, se escogió esta idea final gracias también a los recursos que podíamos contar en la región. Entonces, esto fue también un factor que influyó mucho en esa sostenibilidad con la que cuenta el proyecto. Somos Calidad, somos Orgullo Unal. Es un Orgullo Unal para nosotros haber planteado este proyecto, porque nos damos cuenta de que todo lo que hemos aprendido al paso por la universidad nos da las herramientas necesarias para poder también ayudar a los demás. Y eso nos hace plantear que no debemos ser los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo. Entonces, sí es satisfactorio haber obtenido el primer puesto, pero más satisfactorio es saber que el proyecto se planteó con toda la intención de ayudar a una comunidad que lo necesita. Además de que eso es lo que la Universidad Nacional nos inculca, servir al pueblo, porque debemos retribuir a Colombia algo de lo que nos ha dado, que es la educación. Conoce este y otros motivos de Orgullo Unal en el sitio web orgullo.unal.edu.co. Somos Calidad, somos Orgullo Unal.